¿Qué es el Instituto Tecnológico de la República? 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 Cuando se lleva una supervisión rigurosa y una fiscalización continua, se le podría decir que la obra podría cumplir los estándares de calidad que ameritan y le da la garantía tanto a la entidad de que esa obra va a funcionar como debe ser. En el caso de las escuelas, como se trata de niños sobre todo... Que van muchas personas en un momento dado. Una escuela en un momento dado puede haber 700, 800 niños recibiendo docencia. Tiene que cumplir unos grados de seguridad mayores que se podría decir que una vivienda. Entonces, yo entiendo que si nosotros logramos mejorar lo que es la supervisión y la fiscalización de esas obras, podríamos dar una mayor garantía de esas obras. Ok. Una mayor garantía. Si se fiscaliza de manera correcta. Claro que sí. ¿Sobre cuál es el aspecto entonces debe ser fiscalizado con rigurosidad? Todo el proceso de construcción de la obra, desde la fase inicial, como dicen, la zapata, la preparación del terreno. Porque si un terreno no está bien preparado, me imagino yo, yo no soy ingeniero, pues puede colapsar. Si usted construye una edificación encima de un terreno que es capa vegetal todavía, si no se llega a tierra firme, y si no se hace el debido, si se quiere, remoción de esa capa vegetal, pues me imagino que esa obra está expuesta a sucumbir. Claro que sí. La supervisión empieza desde el inicio, desde el inicio, y la fiscalización mucho antes desde el inicio de la supervisión. Son dos procesos distintos que a la misma vez van en conjunto. La supervisión inicia desde cuando van a empezar la obra, pero hay que revisar bien primeramente los diseños, y esos diseños son los apropiados, son los que se necesitan en el momento, y son los que van a garantizar que esa obra cumpla con lo que se requiere actualmente. Bueno, porque a veces, excuse me que te interrumpe, justo, a veces quizá, por ejemplo, un arquitecto diseña, hace un diseño muy bonito, pero quizá el ingeniero, el civil, dice, bueno, pero ese diseño, ese arco, no me garantiza mi estabilidad, puede colapsar quizá la obra. ¿Es cierto? Sí, así es. Ambas profesiones o el conjunto de esas profesiones es la que va a lograr que tenga lo que se requiere, un buen diseño, pero a la misma vez una buena seguridad. El ingeniero piensa en la estructura, y el arquitecto piensa en la estética. Claro que sí. ¿Cierto? Así es. Así es. Así es, bueno. Mire, es justo, la gente aquí se queja porque uno no sabe cuáles son los, que no es profesional de la ingeniería, de la construcción en sentido general, puede quizás estar equivocado, pero quizás estar en lo correcto. Vemos como una pared perimetral, una verja perimetral, o una misma pared de la estructura propia de la edificación, con un temblorcito de tierra leve de 3, 4, por debajo de 5, pues se agrieta. ¿Eso es por qué? Porque no se ha seguido a su posición adecuada, no se ha usado los materiales en la calidad que se requiera. La gente dice que falta de cemento, de varilla. Explíqueme el tiempo que pueda eso, no, porque yo le estoy preguntando lo que podría preguntar cualquier persona común y corriente, que el ingeniero esté reduciendo los costos para ganarse más. Yo pienso que ahí está la parte de la supervisión, ahí falta lo que es la parte de la supervisión y la fiscalización, porque el Estado tiene que entender qué es lo que se requiere. Ok, necesitamos construir una escuela que aguante un templor o un movimiento telórico de tal grado. En base a eso es que se tiene que diseñar. Y la supervisión, junto con el contratista, tiene que hacer que se cumplan ese proceso constructivo. Hay que ver realmente si fue un proceso en la calidad de los materiales o puede ser que le haya hecho falta algo en el diseño que no haya cumplido con eso. Entonces, eso es lo que hay que revisar desde el inicio. No darnos cuenta al final que tenemos un problema, sino si lo que estamos haciendo, si las escuelas nuevas están cumpliendo con eso. Bueno, pero lo vemos incluso en construcciones privadas, edificios, complejos de apartamentos, se construyen. No está el Estado dominicano obligado a fiscalizar, a supervisar las obras que construye el sector privado. Por ejemplo, un complejo de apartamentos donde van a residir 15, 20, 30, 40 familias, los ingenieros privados, son del Estado, que la construyen, están obligados a reunir ciertos requisitos, ciertos estándares de calidad. ¿Y quién está llamado a fiscalizar, a supervisar esa construcción? Mira, en este caso está Obras Públicas. Obras Públicas está a cargo de supervisar y fiscalizar las obras privadas. También está el ayuntamiento. Hay varias entidades que intervienen en que una obra cumpla con los requerimientos, la permisología, si los linderos, si obras públicas en el caso de que si se están respetando los planos, si ese plano cumple las medidas de seguridad establecidas, mínimas requeridas por el Estado. Claro que el gobierno está al tanto de eso. Y esa parte yo creo que se está haciendo bien. Lo que yo veo es en la parte... ¿Se está haciendo bien solo en la parte recaudatoria, en la parte del otorgamiento de permisología? ¿O se está haciendo bien en la parte de ir a bajar al terreno de los hechos? No, yo creo que ir a bajar al terreno de los hechos. Lo que siempre hay que fortalecer es esa comunicación de supervisión. De supervisión porque ahí es donde entra la fiscalización, donde si se está haciendo una supervisión como se tiene planificada. Como se tiene planificada. En el tema de las escuelas es que hemos visto un poquito de debilidad en esa parte, porque hemos visto como una simple pared se agrieta, se colapsa. Entonces hay que evaluar bien qué es lo que pasa y reestructurar eso. Si es el diseño hay que mejorarlo de inmediato. Hay un estándar de diseño de escuela, de que se aplica el mismo diseño, que una escuela de Atomayor sea la misma escuela de Bonao, o sea la misma escuela de Pedernales, o el ingeniero esté en la libertad de los arquitectos de diseñar una escuela diferente cada vez que se construye una nueva. Hay un estándar establecido, pero el terreno te va a decir, el tipo de terreno te va a decir qué hacer. Y yo pienso que hay estudios, de hecho, de suelo que se hacen para saber si el terreno cumple. Y en base a la formación de ese terreno, a la composición de ese terreno, es que se tiene que hacer el rediseño desde la zapata hasta la estructura final. Hasta la pintura final, como decía. Hasta la pintura final. Como decía una anuncia, hasta la pintura final. Así es, así es. Bueno, ingeniero, usted también dirige un movimiento. Se llama... Justo a tiempo con Danilo. Justo a tiempo con Danilo. Entonces, ese movimiento, ¿qué está haciendo? ¿En qué está trabajando este movimiento? Porque se ven que, como diría el ex presidente Leónel Fernández, los vientos, tal parece, no soplan a favor de la relación. Tal parece. No digo, solo dirá el pueblo en su momento. Y lo dirá el Partido de la Liberación Dominicana en su momento, si entiende que es necesario modificar la Constitución, porque la actual Constitución no permite la repostulación del presidente Medina. Entonces, ¿qué está haciendo el movimiento que usted preside para lograr un espacio, si se quiere, que permita la repostulación presidencial del presidente Medina? O ustedes están trabajando en esta fase inicial para apoyar la gestión gubernamental del presidente Medina y mañana podrían tomar otro camino. Mira, actualmente nosotros estamos reuniéndonos y recomponiendo nuestras fuerzas. Nosotros formamos un movimiento en toda la geografía nacional a través de miles y... ¿De ingenieros nada más? No, no, no. Miles de hombres y de mujeres. Ok. En toda la geografía, donde nosotros le llevamos claro el mensaje de las políticas funcionales del presidente, como son las visitas sorpresas, de que iban a continuar y que iban a impulsar el desarrollo en toda su provincia. Ahora mismo nosotros nos estamos enfocando en eso. Nos estamos enfocando en seguir llevando el mensaje del gobierno, de la cosa que está haciendo bien el presidente. Estamos siempre sumando, siempre haciendo contacto con la gente, siempre sirviéndole como puente para lograr, lograr de que las personas entiendan qué es lo que se está haciendo actualmente. Y eso no ha permitido mantenernos agrupados, se le podría decir, en una misma dirección. Todavía no te podría decir sobre el tema de la reelección, porque es un tema que yo se lo voy a dejar al presidente cuando él hable en su momento. ¿A cuál le doy presidente? ¿El presidente del partido o el presidente de la república? Al presidente de la república. Sí, porque es un país de presidentes. Claro, claro, el presidente por el cual nosotros hemos trabajado. Y vamos a esperar la decisión de él y ya después de eso, entonces nosotros tomaremos nuestras decisiones. Mientras, se mantienen en las reservas. Claro, claro. ¿Cómo valora usted la política de construcción de la presente gestión gubernamental? ¿Ha sido participativa? ¿Ha tenido participación ingenieros como usted, muchachos jóvenes así? ¿Se le ha otorgado los famosos sorteos de obra? ¿Ha favorecido a ingenieros de recién egreso? Porque anteriormente eran dos o tres firmas constructoras las que le construían al Estado. Ahora vemos que hay más. Claro, claro. ¿Cómo la va a pasar? Mira, podría decir que es muy positiva. Muy positiva ver ingenieros que nunca han tenido la oportunidad de haber tenido una obra en sus manos y poderla desarrollar perfectamente. Entonces, eso es un paso que se dio en este gobierno y es un paso que seguiremos aplaudiendo. Es una, se le podría decir, una bendición del presidente de permitirnos tener esa oportunidad a nuevos ingenieros. Anteriormente, si tú no tenías una cuña o no tenías una empresa con 10 o 15 años de experiencia y con un buen capital, tú no podrías hacer ninguna... Un apellido sonoro en materia de construcción. Tú no podrías hacer ninguna obra de esa magnitud, pero ingenieros que son muy capaces, que salen muy capacitados de las universidades, forman sus empresas y ahí están, construyendo sus escuelas. ¿A usted le han tocado su obra? ¿A usted le ha tocado su otra obra? Yo, bueno, yo he tenido la oportunidad de ganar una obra sorteada y eso de verdad se lo agradezco a la, a la, a esa, se le podría decir, a esa iniciativa, a esa iniciativa, que eso es lo que debe hacer el Estado, transparentar los procesos y soltear las obras. ¿Qué obra tuvo su responsabilidad? Una, una escuela. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Puerto Plata. Puerto Plata. ¿Está ahí ya lista? Claro que sí. ¿Le fue bien usted ahí? ¿Se ganó ahí un buen dinerito? Y la obra reúne la calidad que se requiere. Claro que sí, claro que sí, porque en esa obra tuvo la, una supervisión y nosotros, claro, estamos para eso, para hacer las cosas bien. Sí, porque el problema es que a veces hay ingenieros que dicen, bueno, yo tengo un presupuesto de 20 millones de pesos por una escuela, ¿verdad? Mientras menos gasto, más gano, pero descuida la calidad. Claro, claro. No hay una supervisión adecuada y si la escuela tenía una vida útil de 30 años, suponiendo, 30, 40 años, porque una edificación, hay escuelas que tienen 40, 50 años, que se le han hecho modificaciones. Los edificios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tienen más de 60 años construidos y están ahí, están ahí y a cada cierto tiempo le dan su mantenimiento por lógica, si usted no se recorta el pelo, el pelo no va a llegar aquí a la cintura, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso, la construcción, la sobra física hay que darle mantenimiento, como dicen. Entonces, pues, me alegra bastante que usted haya sido un joven, y si se quiere favorecido, mediante sorteo, una de las edificaciones, de las construcciones, escuelas que ha ejecutado, que ha desarrollado el presidente Medina. Justo, antes de concluir, ¿qué sería el movimiento que usted preside? Si mañana el Partido de la Liberación Dominicana, PLD al cual usted pertenece, ¿verdad? Elige como candidato a otro que no sea el presidente Medina, que elija a Navarro, a Leonel Fernández, a Reynaldo Párez Pérez. Ustedes se van a adherir a ese proceso de campaña, o se quedarían al margen, como ocurrió en el año 2008, que un sector del presidente Medina no se integró a la campaña. Mira, si, claro, nosotros creemos en la política de la República Dominicana, creemos en nuestro país y vamos a continuar. Yo pienso que, cual sea el candidato que el partido escoja, ese nosotros estaremos en primera fila apoyándolo, apoyándolo y con más fuerza. Ya, bueno, está muy bien, muy bien, pues vamos a desearle suerte al ingeniero Roberto Justo, un joven profesional de la construcción que preside un importante movimiento que favorece la continuidad del presidente Danilo Medina al frente de la administración pública, pero, ustedes lo escucharon, que él no tiene problema con eso, él hizo un movimiento. Si mañana el candidato es Merenjeno López para el PLD, ellos apoyarían a ese candidato. Claro, así es. Así es. Feliz día, ingeniero, y a ustedes, amables televidentes, de matutino 16, manténgase en sintonía con N16, porque en breve viene la hora divertida, la hora de buenos días, Santo Domingo, por aquí, por N16. Domingo, en breve viene la hora divertida, y a ustedes, amables televidentes, de matutino 16, y a ustedes, amables televidentes, de matutino 16,